buenas y bienvenidos a una nueva noticia de choni chanel amigos tenemos que hablar en esta ocasión de gloria camila es que tenemos que decir que el gloria camila desvelaba un secreto que nadie nos podíamos llegar a imaginar si es que hay algo más que ha unido en este caso a gloria camila y a giko jiménez que no ha sido otro sino que su embarazo si la camila se va a quedar embarazada de giko jiménez y ella ayer misma contaba que sufrió un aborto por lo que tenemos que decir que gloria camila pues a veces sigue teniendo muy presente a una figura de giko jiménez no sabemos por qué porque verdaderamente o es porque le ha hecho mucho 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 daño y verdaderamente lo ha pasado muy mal y verdaderamente le sigue teniendo o tampoco entendemos muy bien porque a la mínima parece que lo va a nombrar ya lo ha nombrado un par de veces incluso lo ha nombrado más que su propia pareja actual que ya dice que no para de nombrarlo de nombrarlo de nombrarlo pero nosotros no sabemos ni cómo se llama queremos que alejandro o algo así pero vamos la verdad es que nos llama un poco la atención igual es que está muy dolida tiene muchas cosas aún muchas heridas cerradas abiertas perdón y necesita cerrarlas pues bien ayer con israel y con más compañeros que vienen ahí en la casa dijo directamente y contó para todos que ha sufrido un aborto que tuvo un aborto y que se quedó embarazada de kiko jiménez kiko hasta ahora no había contado nada de esto nunca lo hemos visto y mira qué raro que kiko no cuente nada porque conocemos de él hasta los empates que lleva en los dientes entonces nos parecía muy raro también que no hubiese sacado esta noticia igual también lo ha hecho por respeto porque es una noticia muy pero que muy personal y a lo mejor una vez que ya ha hablado él ha querido él hablará me imagino sobre todo porque también forma parte y es parte también de lo que ha pasado de esa historia así que nada segurísimo que en sálvame les lo exprimirán le sacarán más información y bueno ha sido una veda que ha abierto ella entonces aquí no podemos tampoco de echarle la culpa ahora él si ahora él habla o cuenta o dice lo que pasó o cuenta lo que ha pasado lo que ha dejado de pasar pues dentro de una privacidad de un límite pues te tendrá que aguantar ella porque ha sido la que ella ha sacado esta noticia que es una noticia muy fuerte muy personal para haberla sacado en televisión bajo mí o en este caso bajo nuestra opinión vale está por supuesto en todo su derecho de contarlo pero nosotros de ella sabiendo cómo se tiran como como bueno pues como como pantera se van a tirar a toda esta información no lo hubiésemos hecho y nosotros como ya sabéis aquí en chon y chan el sisi aquí pues deseamos que tengas una feliz tarde de lunes que lo pases muy bien que nos escuches que nos dejes tu comentario que le des a me gusta que le digas a tu vecinita del cuarto que si se queda apuntar también al canal que nos viene muy bien y ya sabéis que en chon y chan el os deseamos siempre lo mejor que seáis muy felices y sobre todo mucha salud y salud y si nos toca algún euro millón pues oye mejor que mejor gracias por confiar en nuestro canal chon y chan el tu diario rosa